Primera carrera familiar 5K a beneficio de la Fundación Forjadores de Esperanza en Canóvanas. El domingo 8 de julio desde las 4 de la tarde, categorías para adultos y niños. Habrá medallas para todos los participantes, música y sorteos. Inscríbete hoy mismo a través de allsportcentral.com y en las oficinas de la Fundación, en la calle Parmer, número 150. Más información en el 256-3331, extensión 1. Córrelo o camínalo en el 5K Sembradores de Esperanza.